Va a ser Fuerzas Opuestas 300 puntos en juego y que manera de arrancar Fuerzas Opuestas con un tremendo duelo de Capitanes este Versus muy esperado por parte de la fanaticada Atos, el capitán de la Furia Roja Adrián, el capitán del equipo amarillo Versus de Capitanes y ahí está Atos sacándole chispa a la pista de calle 7 también está Adrián chequeando que todo esté en orden camisetas afuera, ojo se colocan bien los cascos chicos por favor eso tiene que estar bien ajustado bien asegurado y en cuanto el señor juez nos autorice arranca nuestro conteo regresivo este es el primer duelo de la tercera y última competencia del día esto arranca cuando decimos 3 2 1 calle 7 es una revancha y los dos arrancaron tan fuerte que no se movieron tanto no hay tanta distancia ni ventaja ninguno de los dos está bastante distanciado del otro aunque ahora mismo Atos está llevando ventaja para si pareciera ser que se viene otra victoria para el capitán de la Furia Roja tremendo lo de Atos recordemos que este enfrentamiento este versus ya se había dado anteriormente y fíjate como Adrián encontró una técnica para moverle a Atos empezó a dar pequeños saltos pero no Atos empieza a recuperar se empieza a aferrar al suelo con las manos con los pies con la cintura buscando tomar ese testimonio y ahí está Adrián nuevamente como un conejito está saltando buscando con esta estrategia estirarle de nuevo Atos está tratando está procurando llevar ventaja para sí pero la distancia que le queda por recuperar es muchísima Atos está pero aferrado al suelo al ras del suelo tal vez buscando la misma estrategia tal vez está tratando de cansarlo Adrián para poder tomar ese testimonio Adrián no va a ceder y Atos está muy cerca ya está lo logra y efectivamente Atos le muestra el testimonio en este caso al capitán del equipo amarillo y celebra con un grito de guerra es el capi de la furia roja el que logra el primer punto para su equipo se viene otro duelo con estos duelos se van a estar definiendo la siguiente nominación del día luego de Atos y Adrián luego de los capitanes pasan las chicas se preparan Marina y Ailén ellas son las protagonistas del siguiente duelo Marina versus Ailén Ailén versus Marina arranca cuando decimos tres dos uno calles siete fuerza con impulso Ailén logra tener ventaja y llevar consigo a Marina Marina está tratando de resistir y qué responsabilidad la que tiene Marina encima porque necesita darle un punto al equipo amarillo ahora ahí está Marina intentando justamente recuperarse porque hasta el momento Ailén está sacando ventaja y está recibiendo todo el apoyo también de sus compañeros ahí están Gustavo están Sabri tratando de ayudarla y justamente aconsejarla también para que ella pueda tomar ese testimonio finalmente el punto de la mano de Ailén va para la furia roja festeja Ailén y Marina vuelve hasta su equipo dos puntos para la furia roja cero puntos para el equipo amarillo y se viene otro duelo en este caso se van a estar enfrentando Rodri versus Alan ahí están ellos Rodri versus Alan están preparándose conociendo el terreno conociendo la pista para fuerzas opuestas que empieza cuando decimos tres dos uno calles y es que Alan va a poder darle esperanzas al equipo amarillo está tomando ventaja Rodrigo está resistiendo pero el que avanza fiel a su estilo enfurecido es Alan ahí está Alan enfurecido se le acaba de escapar el testimonio por este no vale y esto tiene que volver a iniciar Alan estuvo a punto de agarrar ese testimonio pero al mover le dio un manotón y finalmente el testimonio voló y no pudo asegurar el punto el testimonio lo tienen que sostener se viene la segunda vuelta de esto cuando decimos tres dos uno calles y hasta lo va a lograr en esta vuelta Rodrigo en esta segunda oportunidad entonces están al ras del piso pero la fuerza que tiene Alan es impresionante no para de arrastrarlo a Rodri ahí está Alan increíble el funky boy que está tratando de arrastrarlo a su oponente a su enemigo a su contrincante que es Rodri que de cierta forma está tratando de aguantar Alan ya está a pasos nada más y finalmente el funky boy lo otorga un punto más al equipo amarillo y no solamente un punto sino que es la esperanza de ganarse ahí tenés ahí tenés el festejo de Alan no va a perder oportunidad el de tirarse unos pasos y más aún cuando él le da el punto a su equipo hasta mueve la cintura qué manera de burlarse del oponente bueno es parte también del juego atención se viene el siguiente versus Liz versus Joa estas gladeadoras que arrancan cuando decimos tres dos uno calles con fuerza Joa trató de llevar esta ventaja y ahora la tiene que mantener nuevamente utiliza la misma técnica del capitán y así de fácil le dio un punto más al equipo amarillo efectivamente fíjate el festejo que hace Joa justamente a Liz que fue la integrante de la furia roja que perdió este versus de fuerzas opuestas se viene el siguiente duelo si porque estamos empatados ya se están preparando lo tenemos a Franco Oscar del equipo rojo Franco del equipo amarillo y este tremendo versus también que podría definir cuál equipo empieza a tomar la delantera atención gladiadores en posiciones a calentar los motores porque esto arranca cuando decimos tres dos uno calles atención hay que aclarar algo el pitazo chicos punto para el equipo rojo y con esta equivocación por parte de Franco el punto va para la furia roja una vez le había pasado a Oscar esto y había perdido el punto que después Maris le hizo un rap se recordarán ahora le pasa al competidor en contra el detonante para arrancar es el pitazo del señor juez entra tres, dos, uno calle siete pitazo y ahí arranca la competencia el pitazo chicos el pitazo eso es lo único que tienen que escuchar tres puntos tiene la furia roja dos puntos tiene el equipo amarillo y si Atos gana este duelo la victoria es de la furia roja el siguiente duelo es entre Atos y Adrián esto arranca cuando decimos tres dos uno calle siete esta fuerza está tratando Adrián de llevarlo a Atos hacia su lado esa técnica está mejorando esta vuelta y está muy cerca de tomar ese testimonio y con el movimiento del conejo efectivamente el punto va para el equipo amarillo se tiene que venir otro duelo porque estamos empatados tres, tres hay un empate así que se tiene que venir otro duelo en este caso duelo de gladiadoras con esto se define con este duelo entre Ailén y Marina se va a estar definiendo el día así que qué presión que tienen ambas están preparadas las chicas están enfocadas se juegan al todo o nada concentradas porque esto arranca cuando decimos tres dos uno calles y esta cuando va el pitazo ahí es cuando tienen que salir está parejo un poquitito de ventaja está teniendo Marina pero Ailén está recibiendo muchísimo aliento por parte de su equipo Ara Gustavo todos ellos están tratando de darle el aliento pero Ailén y Marina no se ven Marina está tratando de recuperar lo que ya ha arrastrado Ailén porque Ailén tiene mayor distancia y en este caso está más cerca del testimonio que el equipo amarillo Ailén está recibiendo también el apoyo de Ara de Shari en este caso de Gustavo y por el otro lado también Marina está recibiendo el apoyo de sus compañeros están Franco están Pati están María todos en este caso asesorándola para que ella pueda recuperar y retomar fuerzas esto está muy parejo pero el equipo rojo sigue sacando ventaja es Ailén la que le está dando ventaja a la furia roja Marina está en modo resistencia Marina está tratando de aguantar y Ailén está ahí nomás cerca de alcanzar ese testimonio vamos a arrancar con un conteo regresivo y la que tenga mayor distancia va a ser la gladiadora ganadora efectivamente es así y esto termina cuando decimos 3 2 1 y el punto en este caso los 300 de la última competencia van para el equipo rojo ahí el conteo cuando decíamos 1 2 3